¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Hoy os traigo un juego que es emblemático y que no hemos tenido en la parte de Europa Es un juego que salió en USA, es un juego que salió en Japón y que muchos no habréis jugado Dragon Ball Z Sagas, es un juego, digamos que para la Play 2, el inicio del Kakarot El juego de Dragon Ball que mucha gente no ha jugado y necesitaría un apoyo máximo en el canal Si queréis ver más sobre esto Antes de nada me gustaría comentaros una cosita antes de que empiece la serie, es lo siguiente Tenemos canal de Instagram, ya lo sabéis gente, el canal de Instagram está hecho con la finalidad De subiros fotos de Dragon Ball, de subiros cositas muy interesantes y que no os sigáis La intención es llegar a 10.000 seguidores Si cada uno de vosotros le da like a este vídeo y consigue seguirnos en Instagram que está abajo Instagram.com.dbzmark Conseguiremos grandes cosas y el deslizar hacia arriba que nos ayudaría muchísimo a llegar más fácil a los vídeos Además tenemos esta noche un evento de Dragon Ball Z de Kakarot que vamos a realizar en el canal de Facebook Por primera vez vamos a hacer un directo en Facebook Gaming, tenéis el link también en la descripción de este vídeo Y vamos a empezar con este videojuego Este videojuego la verdad es que yo lo jugué en su momento Tenía, está feo decirlo pero tenía el Dragon Ball Playstation 4 Playstation 2 Editada Vale, es decir con el Swam Magic Y conseguí descargar este juego Se puede jugar tanto un jugador como dos Vale, nosotros lo estamos jugando en Playstation 3 Con la versión de Playstation 3 que se puede leer Y tenemos aquí por ejemplo la saga de Radich Vale Vamos a hacer la saga de Radich Vamos a ir con Goku Vale, y si os gusta esto Podríamos subir más cositas Mientras carga la partida Mola porque enseñan a Goku Por aquí cuando se cae Cuando se pega un golpe que era malo y de repente se vuelve bueno Cuando sale Shenron Está muy guapo esto Comentan aquí que Goku se puede convertir en Ozaru En un mono Tenemos aquí esta versión de Goku Una serie así remasterizada estaría genial ¿No? Pero bueno Lucha contra el abuelo La verdad es que Hay cositas que son realmente increíbles Aquí estamos con Gohan ayudando Pues bueno pues al Android 13 En la base del Red Ribbon Y la verdad es que está muy muy guapo Te cuenta las aventuras de Goku Y la verdad es que está muy muy bien Yo os recomiendo este juego Y si queréis que lo juegue aquí Ya sabéis Podéis darle al botón de like Porque creo Que os va a gustar muchísimo Y creo que vamos a disfrutar De bueno De 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 Dragon Ball Z Sagas Que creo Que está muy bien ¿No? Piccolo está un poco raro Y Goku y Tenshin aquí también Radich también Está como esquelético Y aquí básicamente Eh Vemos un poquito la historia Un poquito como está todo organizado Está muy bien Aquí está Vegeta y Nappa Frieza Cell Mira, 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 mira Creo que llegaba hasta Cell este juego Creo que llegaba hasta Cell Pero no lo recuerdo muy bien Aquí tenemos el juego Esto es como un Kakarot, ¿vale? Completa La stage de Radich ¿Vale? Colecta cuatro coins ¿Vale? Esto era brutal Esto era brutal Alguna vez lo he subido aquí al canal, eh Vale Te reviento Te reviento Te reviento Save me ¿Cómo era el Kame? No Vale, esto era para volar ¿Cómo era el Kame? A lo mejor me lo dan luego Vale Qué puñetazo le he dado, loco Quiero pillar esto Vale, perfecto Podemos correr a tope Vamos a pillar items No me acuerdo cómo era el Kamehameha Te podía seleccionar objetivo y todo Vale, ahí tenemos el objetivo seleccionado Perfecto Perfecto Me ha dado, eh Un momentito, eh Un momentito El juego en sí A ver, el juego en sí no está mal Lo que pasa que Pues le faltan muchas cositas Vale Senzubín Le faltan muchas cositas al juego Pero es entretenido Vas con Goku Te vas entreteniendo Voy a intentar derrotar a Radich Aunque va a ser un poco complicado, eh No me acuerdo cómo era el Kamehameha Sé que se podía utilizar el Kamehameha Me están dando, eh Vale Me están dando, me están dando, me están dando Vaya hambre Ya sé cómo era Creo, eh No He mentido, he mentido, he mentido Vale, a uno le he dado Es que no te explican nada Básicamente Era algo, era algo un poco raro No, esto no era Esto tampoco Vale ¿Cómo era el Kamehameha, tío? No sé si lo aprendía luego Vale Aquí sí que había que utilizar Mira, aquí hay algo Aquí sí que había que utilizar algo especial, eh Aquí sí que había que utilizar algo especial No me acuerdo lo que era A ver Ay, que no llego Vale, perfecto Muy bien Nos ponemos aquí Vale Special Move No puedo ¿Me he dejado algo? ¿Me he dejado algo? ¿Puede que me he dejado algo por ahí detrás? Vamos a ver Vamos a ver si me he dejado algo por aquí detrás Vale, una coin Me es incomplete Vale, 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 vale Está clarísimo Está clarísimo, gente Está clarísimo Ahora ya podemos lanzar el Special Move Que sería aquí Perfecto Vamos a darle upgrade Lo que me mola Es que podemos Mejorar objetos Y cositas, ¿no? Ahora sí que Mantengo pulsado Bueno, ahora resulta que no tengo aquí ¿Cómo se recargaba el Ki? Vale Vale, 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 vale Vamos, 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 vamos Ahora sí que tengo el Kame Ahora sí que tengo el Kame Con el Kame soy Dios, ¿eh? Con el Kame, gente Soy Dios Vale Vale, voy a este Lo revienta a todos Madre mía, que salchichero Goku este Fuera Vale, perfecto Recargamos el Ki Es brutal este juego, tío Es brutal Es brutal Está, está En verdad está guapo En verdad está guapo, pero Cuesta cogerle el truco a este juego Cuesta cogerle el truco bastante Con nuestro Goku ahí Super Saiyan A ver, es un juego de Dragon Ball Que sacaron Yo que sé Yo que sé Aquí tenemos a Radich Miradlo Nivel de poder 1200 Esto me molaba en su tiempo En su tiempo esto molaba muchísimo Lo del nivel de poder Aquí hablan un poquito de la serie Que Goku y Piccolo Intentan combatir contra Radich Aquí ya tenemos los gráficos de la serie El dibujado de la serie Aquí aprovecharon la serie Y todo eso Lo cual A mí me gusta Está bastante bien Está bastante logrado, ¿no? Entonces Es realmente increíble Ahora vamos a luchar contra Radich Vale Hostia, que hostia Me ha dado Toma hostión Loco Me ha dado, ¿eh? Me ha dado Me está dando, me está dando Me está dando, me está dando ¡Levántate, Goku! Vale Madre mía La paliza que le estoy enganchando Fuera No lo veo Voy a intentar darle Voy a intentar darle con un Kame, ¿eh? Ven aquí, Radich Vale, me ha dado Vamos, Goku Levanta Si le doy con este Kame Si le doy con este Kame Lo destrozo Lo he destrozado Lo he destrozado, ¿eh, gente? Le he metido tal golpe Que se me ha quedado pillado Me parece increíble Pues nada, gente Si queréis más vídeos Sobre el Dragon Ball Z Saga Solo tenéis que pedírmelo Solo tenéis que darle al botón de like E intentaré subir Dragon Ball Z Saga Aquí al canal Que realmente es increíble Gracias por haber estado Voy a intentar solucionar Este problema Porque el del golpe Que le he metido Lo he reventado Y nada Gracias por estar aquí Por verme Seguiré subiendo más cositas de Dragon Ball Como el Raging Blast Y muchísimas cosas Así que nada, Saiyans Gracias por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Y nos vemos en un nuevo vídeo Aquí en el canal No os olvidéis de seguirme En Facebook Gaming En Twitch Y soltado en Instagram Y esta noche Si Dios quiere Nos vemos en un directo De Dragon Ball Z Kakarot Aquí en Instagram Muchas gracias Y hasta la próxima, Saiyans Chao, chao ¡Suscríbete al canal!